Debido a que los jóvenes no son conscientes de la inmensa responsabilidad que deben tener frente a la sexualidad y la protección para evitar las enfermedades de transmisión sexual, este se vuelve un tema que preocupa a los programas de bienestar universitario de las universidades de la ciudad. Hemos encontrado cifras importantes en las que muchachos de 13 años ya con vida sexual activa, asimismo también muchachos de 25 años que no han tenido vida sexual, pero lo que nos preocupa es que muchos de ellos llegan acá y no tienen ningún conocimiento sobre lo que son los métodos anticonceptivos. El acompañamiento de las universidades a los jóvenes los invita a vivir responsablemente la sexualidad ya que esta afecta en muchos casos su proyecto de vida. Empezar a generar en los jóvenes un poquito más de conciencia sobre lo que es el proyecto de vida, para dónde es que yo voy, qué es lo que yo quiero hacer y ya partiendo de eso es más fácil uno poder tomar decisiones. El llamado de las universidades es a que las instituciones educativas y padres de familia promuevan talleres y actividades donde los jóvenes puedan expresar sus dudas referentes a la sexualidad.